Freddy Aníbal Santos Olivares y Freddy Alejandro Menchú Chiroy fueron sentenciados a ocho años de prisión inconmutables en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, luego que la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público comprobara su participación en una extorsión a transportistas en el mes de marzo del año 2011. El día de hoy se concluyó un debate en contra de dos personas del municipio de Cuatefete, que estaban siendo sindicadas de extorsión a transportes en la sociedad anónima. El día de hoy emitió una sentencia en juez constitucional de este Tribunal de Sentencia, siendo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión inconmutable a cada uno de ellos. Según la Fiscal, estos individuos operaban desde un teléfono móvil, exigiendo cantidades fuertes a sus víctimas a cambio de no eliminarlos físicamente. Eran llamadas telefónicas antes de eliminar físicamente a los propietarios o a cualquier piloto del transporte, como le mencioné ya en nombre, y haciéndoles depósitos en agencia de Banco Azteca de Guatemala Sociedad. Y ya el flagelo ya ha venido bajando, pues lo que hemos tenido varias sentencias condenatorias en este año, el año pasado, ya no se está dando como en otras ocasiones, pero se seguirá trabajando de una manera ardua, como se ha venido haciendo la Fiscalía Contrativa Organizada, para poder seguir evitando que estas personas sigan haciéndole un daño a la sociedad en general. Hasta el momento se mantienen investigaciones de las bandas que operan en el occidente del país, donde propietarios sufren de este flagelo diariamente en las rutas principales. 4 News, la noticia que quieres ver.